De Marrón en Babilón De Marrón en Babilón Vemos ser modernos por viajar por los cielos Pero aquí sigue muriendo niños de hambre Arras de suelo, trate de lenguaje y no nos sirve de consuelo Prefiero lo sencillo de comer bien o mi sabor Tiempos cambian dicen pero que no predicen Diminente colapso de este orden mundial Ha llegado el día en el que la gente ya nos clama Odio sino más bien Obama Poder es el poder de igual de color que sea Que hicieron la luna y fluye el sobreflujo de las paredes Revolución industrial, costa de las claritudes La tiga total y la tiga fue en cosecha este ateón Dime que virtud debe esta evolución Tan solo doscientos años de sofisticación No hay un solo lugar en la tierra en el que el medio no esté alterado Empezamos a ver lo que empezamos, lo que hemos creado No quiero contribuir con pavilón No quiero contribuir a perpetuar esta prisión No quiero contribuir a agirar esta nola No quiero contribuir con vuestra historia Solo quiero vivir libre como un cibarrón Deja de las paredes de esta berrante pavilón Lucha para excavar de tal desoración No la revolución no te agradarán por televisión Tengo de ayudarte a engañar la historia No una niña Definición de Babilón Amor, unión, otra cosa es degradación de la gran corporación del control La gran rapera, la enfermedad no espera Destruye a nuestros hijos, les quita inocencia, les inculca violencia Alejados de la concienciación, arrastrados por la inercia de la inconsciencia Bajo el hechizo de la comodidad ya pocos soportan Agloberados en polígonos con viviendas, adorando al dios dinero de la mierda De la marginación, reptilianse al descubierto Illuminatis manifiestan su miedo, se ocultan, miedo a la verdad La misma que a su farsa destruye, índigo cristal, era nueva que da paz a otra conciencia No una nueva era de violencia, eso está en decadencia La decisión es nuestra, no una clase elitista Hasta la luz más pequeña ilumina la oscuridad más absolutista No te dejes convencer de que todo va a ver No te dejes convencer de que ellos son quien Podrían cambiar la situación, siendo ellos el problema El nudo nos ha metido, dime a quien no le quema El nudo se ha convertido en un gigante asco basurero En la capa de acción hay un inmenso agujero Misión de diodote, llerando los polos Trato de los animales, nosotros estamos quedando solos Destino de todos seres, la mano de unos pocos Recuperemos el poder, sacamos el tajo de los dos Todo el mundo sabe innatamente protestar Dime por qué te cuesta tanto poderte organizar Lucha continúa desde tiempos a cuestiones Antes que en Babilonia no se concentraran todos los males El hombre nunca tuvo más que un ser de predamor El hombre por el hombre ya se basta para tal terror Terror, 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 terror No quiero contribuir con Babilonia No quiero contribuir a perpetuar esta prisión No quiero contribuir a fingir a esta anoria No quiero contribuir con vuestra historia Solo quiero vivirme como un cibarrón Dejo de las paredes de este berrante Babilón Lucha para escapar de tal desolación La revolución no te oratarán por televisión melón Primera, una paredes de este berrante Babilón Primera, una paredes de este berrante Babilonia Gracias.